Es muy especial, dude, que estés compartiendo con todos nosotros lo que estamos a punto de hacer, ¿verdad que sí? Porque ahí tenemos una nueva aguja, dudes, esta cosa se llama el juicio de Kalkorath Y ya nos mandó la chingada, ahorita lo que vamos a hacer es probar dos de estas cosas Dos gujas con dos ventajas diferentes para ver cuál nos gusta más ¡Ay, cabrón! Pues es un fantasma, güey Vamos a ver en cuál vamos a estar gastando nuestros materiales Cuando sacamos al patrón Oye, da un madrazote ¡Cacho! Ah, ni siquiera había este sujeto acá ¡Ándale, güey! ¡No! Ese güey tiene que estar muerto Ahí está Yo dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que no? Ahí, allá ¡Ándale, perrón! Aquí van a salir por acá atrás Así que vamos a hacer... ¡Ja! ¡Esto! ¡GAY! Toma, jajaja, pica de cola Muy bien ¿Qué vas a poner en esta? Porque este punto está bonito y no tenemos que capturar A ver si va a ser raro no capturar A ver, dos, vamos a darle a ese güey ¿A dónde vas? ¡Changos, monos! Estamos utilizando esta cosa que se llama Juicio de Kelgorath Esta madre que es de armazón agresivo Y que te sale en las misiones de la temporada Esta en particular tiene esta ventaja que queríamos probar Bueno, que yo en lo personal quería probar Que dice Casi cuerpo a cuerpo Los golpes finales de proyectiles de guja Mejoran el daño cuerpo a cuerpo de esta arma Los proyectiles de guja o el daño del cuerpo Extienden la duración Necesitamos hacer una baja con el disparo Y luego picarles la cola o... Darles en la madre, ¿verdad que sí? Y es que sí me gustan mucho las gujas Esta me gusta mucho No, no se nota, ¿verdad que sí? Es que cuando eran imparables No, hombre, era lo único que usaba O sea, neta lo único que usaba Se trata de esto, ¿verdad que sí? De probar cosas nuevas Y de ver De qué nos vamos a enamorar ahora, ¿verdad que sí? Mira, ya vamos a darle por allá ¡Ándale, papá! Esa granada me gustó y no le dio a nadie Ahora Mira, por allá ¡Oh, sí, me vio a alguien! Espérame, espérame, güey Mira, ¿qué te parece si ponemos esto aquí? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, ma! Mira, vamos por allá ¡Oh, espérame! ¡Toma, papá! Ahora sí, vamos por acá, mira Espérame, güey, espérame, güey Ven por mí, ven por mí ¡Chinga, tu madre! Otra vez me dejó igual ¡Toma! ¡No! Bueno, se murió ¡Oh, güey! ¡Oh, mira! Te cuentan como cuerpo a cuerpo Las bajas con Gohan No sabía eso Ya se la saben Cuando estén haciendo algún evento O algo así Que le digan ¡Las bajas con esta madre! ¡Ándale, perro! Esa grieta le dije De verdad que sí No pretendía hacer eso De verdad, eso sí fue accidental ¿Listo? Sí, ya está muy creíble De verdad, eso sí fue mi culpa Perdón, perdón Bueno, sí, perdóname Sí, perdón, perdón Mira, me pongo aquí si quieres Y me matas, dale Cuidado arriba Sí, perdóname De verdad Vamos a matarlo Y luego ya te dejo Partirme la madre ¿Qué te parece? Guarabada Buena, buena Vamos por allá Ok Ahora vamos Está bonita la cochina Aquí va a venir una escopetera O algo así, mira ¡Abuena! ¡Toma! Bueno, vamos a entrarle la granada aquí ¡Holi! ¡Abuena! Y es que sabía que se iba a hacer para atrás Entonces, pues Iba a funcionar Aquí va a salir Este güey Y le damos con esta ¡Toma! Y luego van a salir otra vez ¡Changos monos! A ver, bueno, a ver Aquí vamos a poner La grieta esta La grieta del titán Le va ¡Ay, qué? ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Con la pica! Van a salir por aquí adentro primero Cuidado Exacto, exacto ¡Eso! ¡Allá! ¡No manches! ¡Aquí, aquel güey! Ok ¡Oh, buena granada! ¡Cuidado, papu! ¡Haz para atrás! ¡Buena! Voy contigo No te hagas para atrás ¿Qué le pasa a ese estúpido? Aquí está ¡Píndele, perro! ¡Allá enfrente, dude! ¡Allá enfrente! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! Ahora vamos por allá Mira ¡Chingas! Por aquí le damos ¡Oh, no! ¡Oh, ching! Se volvió muy bien el vato ese Quizás aquí le damos En la madre a este güey ¡Toma! Ahora Nos hacemos para atrás Porque qué miedo Y le seguimos dando a Aquí está un güey ¡Ahí! Por ahí va ¡Una, dos, tres! No sé qué iba a salir antes ¡Toma! Ahora, allá Allá va a salir, mira ¡Oh, está allá! ¡Ay, güey! Mira, allá va a salir No, es que es con esta ¡Oh! No sé qué pasó ¡Ah! Me curó esta cochinada Gracias Gracias, grietita del titán Por eso les digo Grieta, dudes Bueno, vamos a usar esta cochinada Ahora sí No tengo energía Así que vamos a darle ¡Oh, está arriba! ¡No! ¡No! Aquí van a seguir saliendo ¡No! A ver si voy a atacar ¡Oye! ¡Oye! Me gusta esto, demonios Ciertamente me ha gustado Cómo se siente Ahora vamos a probar este Vamos a ver si Si no es tan necesario Recargar, ¿verdad? Con la aguja Vamos a tratar de usar esta Principalmente Y luego dar un madrazo Con esta Para ver si Si se puede hacer Más o menos de daño, ¿verdad? Obviamente pues quiero sacarla Desde el Cuadrito este Pero pues todavía falta rato Pero pues obviamente Quería ver cuál ventaja Me convenía más ¿Verdad? ¡Oye! ¿Otra empezada? ¿Por qué hacen eso? Y además ya está más terminada Que empezada O de hecho no Solo que como que se les fueron O no sé Y es que son fantasma Mira, no manches Tuyo, papá Es que no sé en dónde están Y mejor dispara Y acabate todas tus balas Y luego ya Y luego después Haces preguntas Ya que sí ¡Oh! Mira qué bonito Es solo agarrar el amo Nunca lo había visto De esa manera Es solo agarrar el amo Mira, dame ¡Dios santo! Y es que con las agujas Está chingón eso Tommy Mira, aquí vamos a poner esto Porque se ve de aquí Ok, ok No sé por dónde venga No, porque Tengo miedo aquí Ya, creo que van a salir por allá Mira Por Por aquí arriba Toma ¡Uy, wey! Mira, vamos a pegar eso ahí Porque Me da miedo que venga ¡Ven a ti, me! Aquí van a salir ¡Oh! Se murió ¡Chaco! ¡Gono! Mira, ya van a salir Mira, vamos por este, wey Sí, mano Creo que es por eso ¿Dónde le perro? Ahora sí Van a salir Aquí en medio Tú captura y yo Voy por Este, wey Muy bien ¡Ven! ¡Oh! Ahora sí capturamos, gente Mira, ahí van a empezar a salir Yo te tiro para Con ese, wey Ahí va Eso ¡Ah, wey! Ahí va a salir un vato Mira ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué chingados tiene, wey! Eso no sé Sin llamarlo La... ¡Oh! ¡Viene aquí atrás! No sé dónde esté Hijo de Pink Floyd Esa granada me dio Toma Buena, teammate ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Dutz era una, demonio Hubiera sido una muy buena recuperación Tontos ¡Cállese! En todas estas ventajas de la temporada Tenemos esta ventaja extra Que se llama Emboscada Mejora el alcance El manejo y el daño Contra los combatientes Durante los momentos iniciales De un enfrentamiento Dice contra los combatientes Entonces Es probable que no funcionen En el crisol Aunque creo que sí ¿Quién me regala de estas cositas? ¿Quién me regala aleaciones ascendentes? Por favor Estiren par Vámonos Toma esas zonas Toma esas zonas Y eructa ¡Una! ¡Dos tres! ¡Vamos! Mira, por allá salen ¡No! ¡Pérate ahí güey! ¡Pérate güey! ¡Oye! Pégate aquí Pégate aquí Este ¿Puedes sacar Un cañón de mano? Probablemente Buena papus Buena Ahora salen Aquí en medio Yo digo que salen Pero Ándale No dejaba de ver allá Buena ¡Oh! ¡Ah! ¡Buena! ¡Grietita! Gracias Yo no estoy bien ¡Culea! Creo que no lo estoy viendo Pero estoy más pilas Que él Mira ¡Nani! De pie Exacto Y no sé Si puedo hacer Una emboscada Aquí ¡Uf! ¡Es que mira! ¡Dónde va el madrazo! ¡Oh! ¿En serio? A ver si me puedo hacer daño Aquí Exacto Y tener rosario Rosario de mentiras ¿Ustedes están haciendo? Muy bien Ah, sí Sí Pero como que baja ¿No? Baja el daño Dependiendo de la distancia Sigue dando Un muy buen madrazo A ver Ya se me acabó El amo de la cochinada Esta Por allá Buena Ya te vi No Ya lo había visto Ahí Ahí va eso Bueno Vamos por aquí Mira Y aquí voy a usar Mi super Ok No Van a salir ahí atrás Pensé que iban a salir aquí A ver Si les llegamos Si les llegamos No Ok Y luego Aquí Otra vez Porque no está de masa Ni tú Ok Ah, no le di a aquel vato No Allá va esa granada Híjole No Ni los matamos Ni capturamos Toma Aquí lo que vamos a hacer Es poner esto aquí Y Le damos a ese We Ok Ahora Nos hacemos para atrás Y le damos a Que we Bueno a este We Ok Y le damos una granada We Aquí yo creo que ponemos una grieta Pero primero le damos A ese we Ok Changos Quizás salen allá Buena Ahí vamos Está bien padre Poder agarrarla Nada más Aquí pues ya perdimos Dos porque capturamos Si quedamos a ese we A ese we Si quedamos a ese we Y a ese we Buena Dele perro Ok Ah que bonito es esto Alábame con un tributo De plegarias Lamentosas Saca Cabrón No mames Qué asco Cada quien sos fetiche Yo no soy nadie Y pues yo no soy nadie Para decirte Cuáles son las ventajas Que más te pueden gustar Yo estoy aquí Para demostrarte Cómo funcionan Y ya tú eres Quien elige Las ventajas Que le quiere poner A tu A tu hoja No las Quizás ni siquiera Las que les quieres poner Las que buscas En un rol Porque no te va a dar La oportunidad Quizá O sea Quizá no te da Tanto el tiempo Para poder sacar Los patrones Y luego subirlo de nivel Y luego los materiales Y todo Yo en lo personal Esta cosa me encanta Desbordamiento Fue una ventaja Tan tan chida Oye Ni siquiera le subimos Las obras maestras Ni les pusimos nada O sea De verdad que estaban Así como que bien simples Y fue una muy buena arma O sea No me imagino Qué va a ser De una cosa de estas Que sea con Las ventajas Que tú elijas Y pues que Que te sientas Muy cómodo con ella Espero que les haya gustado El video Este Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Y gracias por hacer Lo que siempre hacen Por mi papus En serio Se los agradezco muchísimo Gracias por comentar Gracias por darle like Gracias por compartir Gracias por suscribirte Gracias Este Te llevo aquí En mi corazón En serio Este Y pues no me queda Nada más que decirte Que espero que tengas Un excelente día Y que también Espero verte muy pronto Cuídate mucho Bye Y Te amo Gracias Habla muchos videos Que se ve 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 Gracias por ver el video.